El concierto pasado, la participación de Franceli provocó división de opiniones. Los maestros aquí presentes se disgustaron con la actuación de la académica, pero los críticos aplaudieron su avance. La joven de Mérida, Yucatán, no la tiene nada fácil el día de hoy. Tendrá que dejar un buen sabor de boca a sus profesores y a sus críticos. La pregunta es, ¿lo conseguirá? Veamos esto. ¿Famosa o artista? Aquí vimos más una performer que una cantante. ¿Cómo ha sobrevivido? Eso el Quito juez no se lo explica. Estoy en shock. Lo de hoy es entretenimiento, nada artístico. Famoso y artista, se pueden ser las dos cosas. El famoso jamás va a poder ser artista. Sí fue show, más que nada, pero me gustó. A mí no me gustó absolutamente nada. Escénicamente no estaba disfrutándolo. No. Una mejora cuántica, que no quiere decir que hayas cantado increíble. Realmente lo que dicen los críticos, sus opiniones la respeto mucho. Yo estoy aquí para hacerle caso a usted, 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 usted. Esa canción pues no lo podía vencer a mí, yo tenía que vencer a la canción. No podemos aplaudir solamente el arriesgarse. No se trata de que lo quieran hacer bien, se trata de hacerlo bien. Tú estás para mí dividido y eso significa ausencia. Siete conciertos tuvo Héctor para lograr esto. Yo no la desmerecería. No haces más daño diciéndole que te gustó a diciéndole que le falta un montón de cosas. No, de que le falta, le falta. Pero no. Entonces, ¿qué camino quieres tomar? Creo en ti y lo sabes. Se jode, pero va a crecer. ¿Qué tiene que consolidar? ¿Qué es consolidar? El balance entre su performance y su voz. Canción. Toca dar el golpe final. Perdón, se me contó él. ¿Qué se le fue? Entonces perdimos el tiempo. No. ¿Qué está pasando? Porque estás distraída. ¿Quieres o no quieres estar en un escenario, Franceli? Entonces, ¿por qué no lo gozas? Por favor, Franceli, ven por favor. Y le mando un gran saludo a toda la gente de Mérida, Mérida la Blanca, tantos amigos por allá. Franceli, ven por acá. Ay, ay, ay. Serás la primera entrando a Crítica. Y empiezo contigo, mi querida, bella Dana Paola. Gracias, Sada. Que hoy vienes igual o más hermosa que todos los demás conciertos. Muchas gracias. Ay, feliz año. Igual, amor. Franceli, creo que todo lo que te hemos dicho lo has tomado en cuenta y lo has trabajado. Se ha visto. O sea, por fin podemos ver de esas presentaciones que dices, ah, ok, no fue espectacular, no fue algo que diga, me encanta, pero has avanzado de alguna manera. Tienes que seguir trabajando en tu expresión corporal. Te quedó cómoda la canción, ¿no? Yo creo que fue algo que es bailable, está bien, hay que seguir trabajando en el baile, etc. Te veo todavía un poco insegura al momento de moverte, pero en realidad estuvo bastante salvable. Bien. Gracias. Gracias, Dana Paola. La primera crítica de la noche de mi admirado Arturo López Gavito. Buenas noches, Arturo. Hola, Adal. Fíjate, Franceli, hice unas notas. Tenemos excelente, bueno, mediocre y malo. Tú ni siquiera llegaste a malo esta noche. Es exactamente lo mismo, la misma caricatura de esa voz que no existe, de esas canciones que te ponen las canciones más fáciles para que hagas el ridículo un poco menos y se note así. Y... Público, les voy a pedir silencio, estamos escuchando a Arturo López Gavito. Sí, por favor, déjenos trabajar, si son tan amables. A mí no me gusta lo que hace Franceli. Para mí ya se acabó esto, el chiste llegó a nueve programas. Nada más a... Gracias, Arturo López Gavito. Continúo con mi querido Alexander Hacha, el hombre de la sonrisa eterna. ¡Feliz año, Franceli! Yo coincido un poco con Dana. Yo creo que has avanzado. Yo, a mí, ¿sabes qué me gustó de esta presentación? Te sentí... Te sentí más honesta. Te sentí sin tanto tratar de... Sino, segura, muy tú, como... Concentrada, ¿no? Concentrada. Sin embargo, a mí lo que... Yo lo que me fijé más fue en tu voz. Y te sentí muy cansada desde el arranque. No porque estuvieras cansada, sino parecía que estabas cansada. Tembló muchísimo la voz. Estaba muy trémula tu voz, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Eso se tiene que trabajar y no debes de salir en una presentación con la voz tan temblorosa. Porque o parece que tienes muchos nervios. O parece que no tienes control. O parece que estás muy cansada. Entonces, eso es algo que se debe de trabajar. Sin embargo... Creo en mi opinión es de lo mejor que te he visto. ¿Ok? Sobre todo tu actitud. Gracias, Alexander. Continúo... Y de nuevo, felicidades por tu éxito en el Teatro Shola de Los Chicos de la Banda Horacio Villalobos. Adalgras, igualmente, usted en el Teatro Jorge Negrete con 2 más 2 muy triunfadores. Vayan al teatro, señores. Vayan al teatro. Vamos, consumamos buen teatro. Danapola va a estar ahí también y Alexander. Vamos. Franceli, fue espantoso esto. Perdón que te lo diga. Coincido con Gavito. Estamos en el noveno concierto. Y no es posible que en el noveno concierto nos ofrezcas una actuación como de una chica que está en un karaoke que sube a cantar. Perdón, el principio de la canción fue espantoso, el tono bajo te quedó fatal. Y la verdad es que no parece que hayas estado metida tanto tiempo en la academia. Esto fue infame. Gracias. Gracias, Horacio. Y quiero darle la palabra ahora al director de la academia, mi querido Héctor Martínez. Buenas noches y feliz año. Igual, feliz año a la tía y a toda tu familia. Franceli, yo creo que es uno de los trabajos más serios que te he visto en el proyecto. Has consolidado muchas cosas de una manera técnica, de una manera precisa. Únicamente del ensayo a esto, sí bajó considerablemente la parte energética. Porque hiciste unos ensayos espectaculares, Franceli. Entonces, bueno, vamos a trabajar contigo esa parte para que creas que ya tienes el poder y los conocimientos para vencer cualquier obstáculo. Eso fue lo que trabajó esta noche. Pero ese trabajo fue medido. Fue muy bien logrado. Y bueno, si no gusta, si gusta, es relativo. Usted siga trabajando, que estamos con usted. Gracias. Gracias, Héctor. Y también, Héctor, felicidades por las conferencias, la gira de conferencias que estás dando. Gracias, Adal. Muchas gracias. Y ahora voy con un crítico que es implacable, que es el quinto juez. Usted que está en casa es quien vota y quien va a decidir la suerte de Franceli y de los demás académicos. El quinto juez dijo lo siguiente. Su actuación fue lamentable y espero que mejore. Es lo que opinó el quinto juez. ¿Ok? Así que agarre usted lo que tenga que tomar y aplíquelo. Si tú no sales hoy, aplíquelo. ¿Ok? Franceli, por favor, pasa al área de académicos. Por favor, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!